¡Gano en Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! Buenos días a todos y, como he dicho antes, feliz año para todo el mundo. Bueno, la verdad es que son semanas un tanto raras en cuanto a días señalados, pero no son extrañas en cuanto a trabajo de entrenamiento. Sabéis que hemos entrenado el 31, hemos entrenado el 1, pero que es lo normal, que es lo que hace todo el mundo cuando tienes estas jornadas que nos pone la Liga en tiempo de vacaciones. Pero bien, la verdad es que he encontrado un grupo con muchas ganas de resarcirse del último feeling, de la última sensación del partido en Coluña. Como siempre, hemos hecho un trabajo inicial en cuanto a valoración del partido, que sí que es verdad que después de ver el partido y analizarlo más concienzudamente, yo creo que el equipo realizó un gran partido en cuanto a lo que al ataque se refiere. En defensa tuvimos algún error grave de concentración, pero analizando el partido yo creo que no debimos fustigarnos tanto como hicimos cuando acabamos. Lo que pasa es que sí que es verdad que la cuarta derrota pesó más que a lo mejor lo que habíamos hecho durante el partido. El equipo, la verdad es que estoy súper contento con la mentalización que ha tenido estos días después de la derrota en Coluña. La verdad es que me animo a ser optimista de cara al futuro y creo que el equipo va a dar la cara sin ninguna duda el viernes. En cuanto a rival, Granada, al principio de temporada, cuando Granada cerró su más que media plantilla el año pasado, faltando meses, cuando cierra el fichaje de Kaplan, cuando cierra la revelación que fue para todos Watson, que probablemente fuese uno de los artícipes del buen trabajo de Orense el año pasado, pues todo el mundo espera que esté más arriba, ¿no? Pero la liga es muy complicada y ellos están en proceso ahí todavía de conjunción, ¿no? Creo que es un equipazo, creo que es un equipo con un potencial increíble, con un jugador como es Kaplan que a todos nos maravilló en su día y con gente veterana como Guille y Rubio y Olmos, que saben muy bien lo que hace dentro de la pintura, ¿no? Creo que Jusof Pérez está en plena madurez, creo que está probablemente en estos años, ¿no? Donde los jugadores desarrollan más abiertamente su concepto y con una señal muy clara de su entrenador, que ya nos hizo pasarlo realmente más el año pasado aquí, ¿no? Pero de buen recuerdo con ese triple de cold half. Es pero un partido muy duro, muy difícil, es pero un partido muy complicado, un partido donde esos errores, que esos errores de detalles que hemos cometido en estos últimos partidos puedan hacer daño. Creo que la mentalización para no cometerlos está bien hecha, creo que los chicos lo tienen claro. Y nada, espero empezar el año con una victoria, que eso es lo que deseamos todos. No, yo creo que no. Yo creo que no. Personalmente creo que no. Sí que te digo que después del partido de segundo uno sí que nos entró a todos con un ataque de dudas, ¿no? Al acabar el partido... Pero justo al ver el postpartido y al analizarlo y hablarnos de lo que pensábamos que hemos hecho mal, justo en ese momento, yo creo que todo el mundo se las ha quitado. Porque la predisposición al trabajo del 31 fue increíble, la del 1 ha sido excepcional. Entonces, creo que no nos tiene que pesar, creo que no nos tiene que pesar. Creo que nosotros estamos... Yo les he explicado a los jugadores el otro día, que esto es puntual, es semanal, que cuando ves redes sociales de los equipos que están por debajo nuestro y ves tanto que se respira tanto optimismo, como no lo vamos a hacer nosotros, que estamos por encima. Entonces, sabemos que esto una semana es uno, otra semana es otro, pero que tenemos que ser positivos y que creo que estamos haciendo un buen trabajo más allá de estas cuatro derrotas, que sí, evidentemente, nos pesan, ¿no? Porque cuando tú crees que estás haciendo un buen trabajo, pero no ganas, te puede generar una duda. Pero de verdad que yo creo que después de la charla que tuvimos tras el partido, tras los dos días de descanso, yo creo que ha sido muy productiva, de verdad que lo creo. Sí, sí, nosotros, o sea, nosotros miramos a nosotros mismos, ¿no? Pero sí que es verdad que cuanto más lejos tengamos los tres puestos de descenso, con más tranquilidad se trabajará. Pero que eso no nos desvíe del objetivo. O sea, que si ganamos el viernes de Granada ya estará todo fantástico y ya pensaremos en jugar la Final Four y ya esté todo el mundo tranquilo. Que yo creo que también eso a lo mejor en el fuera interno de algún jugador, por ganas, ¿no? Por ser ambicioso, pues a lo mejor ha pensado que era otro el objetivo, ¿no? El objetivo es este, para ir pensando en el siguiente, que no es que no queramos más. Si no pensamos en el primero, pues lo cumplimos, vamos a ir por el siguiente. Y sí, sí, es un partido muy importante, es un partido muy importante. Yo creo que la palabra de partido importante como tal la había utilizado a lo mejor el día de Coruña, puede ser, y también la he utilizado esta semana con los jugadores, que yo creo que es un partido importante y ellos deben saberlo, saben lo que es un partido que nos hace falta. No, 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 no. El equipo de entrenar con total normalidad. Yo creo que los cuatro días de vacaciones y Navidad les vinieron muy bien. Yo creo que ahora estaremos mejor y, bueno, ya te digo, con excepción de estas comilonas que hay ahora, pero es cierto que los jugadores se cuidan mucho más de lo que la gente se piensa. No, no. Es algo que está en manos de la directiva. Sigue habiendo los mismos nombres en nuestro listado que había la semana pasada. Y estoy, si antes me preguntaban a qué le pido al 2020, pues es ese cuatro que nos ayude, ¿no? Porque creo que estamos cargando de mucha presión a Silvester, que lo está haciendo sensacional, pero ya está asumiendo una responsabilidad que todavía no le toca. Y eso, temporalmente, vale, te ayuda, porque él ayuda siempre. Pero no es el cuatro que queríamos, ni que queremos, ni que estamos construyendo. Espero que llegue lo antes posible. La verdad es que yo creo que ya son casi dos meses desde que hablábamos que estábamos buscando una salida de costa. Yo sé que es difícil, no la situación económica. El club está haciendo todo lo posible. Sino que es difícil encontrar a ese jugador en estos momentos. Pero, bueno, espero que llegue lo antes posible. Está claro. Nos hace falta también. Yo creo que, si viene alguno de los jugadores que estamos barajando, al aficionado le va a gustar. Estoy seguro. Estoy seguro. Y tampoco me gustaba Jorge Bilbao y ahora todo el mundo seguiría con él al fin del mundo. Pero, no, yo creo que si no seguimos cualquiera de estos jugadores que estamos dándole vueltas y trabajando, creo que a la aficionado le va a gustar. Sí, por eso te decía que no tengo ningún problema en decir que esta semana es un partido importante. Creo que es el partido más importante de los que estamos jugando. Si lo pierdes, no se acaba en el mundo. O sea, no se acaba. Si ganamos en San Sebastián, porque nosotros creemos que podemos ganar de todos lados, se habrá hecho una gran primera vuelta. Si perdemos, estaremos en una vuelta dentro de un jugarismo lógico para el objetivo inicial, que es mantenernos. O sea, no será un éxito, pero tampoco es ningún fracaso y estaremos en buena línea. No hay ninguna duda. Pero sí, creo que es un partido importante. Y la gente lo tiene que saber. Y convivir con ello con total naturalidad. Yo las mías las pongo a disposición de quien quiera. No tengo ningún problema. Yo por mí se las regalaba todas, ¿no? Pero sí, sería bonito. Jugar en vacaciones, en navidades, en casa, es muy bonito. Aunque a nosotros, por nuestro trabajo, pues seguramente nos gustaría pasar más tiempo con la familia. Pero yo creo que para la aficionada, para los cacereños en general, es muy bonito jugar en casa en navidad. Y espero que el ambiente sea festivo. Y que la gente venga a disfrutar de un equipo como el nuestro. Que yo creo que casi siempre ha hecho que la gente disfrute. Bueno, en realidad es un equipo muy interesante. Es un equipo que juega mucho en transición, enlazando sistemas a partir de jugar llegando. Y con jugadores muy específicos, ¿no? Yo creo que Capernaud es el referente anotador. Creo que Carlos Cova es la sobriedad en la dirección. Y que Josep Pérez, como os digo, está empezando a tener esa madurez que todos pensamos que voy a tener. Pero la semana pasada, Courts fue el mejor máximo anotador del equipo. Un chaval de la casa. O sea, que el equipo está bien armado, ¿no? Yo espero un equipo muy duro. Los equipos de Granada son un equipo duro, intenso. El juego interior con mucha sabiduría. Sabiendo muy bien lo que tienen que hacer. Y creo que va a ser un partido muy duro. Ellos también saben que para ellos es un partido importante. Ellos también necesitan esa victoria para empezar a despejar dudas. Las dudas que puedan tener. Por eso también creo que será un partido importante. Y también pensarán que es un lugar difícil donde gana el multiusos. Más allá de que hayamos ganado más o menos en casa esta temporada. Va a ser un partido muy duro. Alici puede hacer lo que quiera. Yo creo que esto le corresponderá a él, ¿no? Y estoy seguro que decide lo que decida. Va a ser lo mejor para él y su familia. Y estoy seguro que os lo hará saber. Y si lo hace, lo hará con todos los dolores. Y si decide no retirarse, pues volverá a dar una lección. De braunce todo. Eso corresponde a él y que él tomará una decisión al respecto. Bueno, Alici ya te digo que puede hacer lo que quiera. Se lo ha ganado. Siendo un equipo de victorias y de retas, pero nunca de vencido. Suena, suena el infierno verde y negro. Si entrenas, da igual lo que haga el resto. Y si algo queda claro en todo esto, es que K3 quiere valor testo. Tres negros unidos son Cáceres. Tres negros unidos son Cáceres. Tres negros unidos son Cáceres. Tres negros unidos son Cáceres Y si Michael Cáceres Chaltetre or Baltimore Testo.